Yo Ya ha llegado el momento Demostrarle al mundo que de amor estamos hechos Tenemos que comprenderlo Que de un corazón multicolor es nuestro lecho Y hoy al despertar Tienes la oportunidad de amar y ser feliz Una es la verdad No permitas que hagan de tu alma Un arma de metal Piensa con el corazón Llegó la hora de cambiar tu mente Tú tienes el control Piensa con el corazón Y abre los ojos al mundo De amor y color Porque es el momento de que entiendas que la solución está allí dentro Que tienes que buscar en tu corazón Si antes de actuar usas la razón Tú tienes la fuerza para que al mal tiempo le pongamos resistencia En nuestro corazón hay un solo amor Que te dicen la verdad Que te dicen la verdad Piensa con el corazón Piensa con el corazón Podemos cambiar el mundo Con un poco de tolerancia Piensa con el corazón Porque cosa buena Porque cosa buena Porque cosa mala Lo que nos divide no tiene importancia Porque en un momento pasan muchas cosas Unas son tristes y otras maravillosas Pero en mi interior tengo habilidad Y logro mis emociones controlar Y tengo amor Tengo bondad Inteligencia para mis hermanos respetar Y con la fe yo soy capaz de derrotar cualquier adversidad Piensa con el corazón Es hora de crear un cambio Que nos llene de amor Piensa con el corazón Báilado, cantado, sé feliz Porque la vida es buena Piensa con el corazón 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 Y esta es Orquesta Fuego Y Lucy Grau Piensa con el corazón Llegó la hora de cambiar tu vida Piensa con el corazón Porque los problemas sin tener salida Piensa con el corazón Piénsalo, piénsalo, piénsalo Piensa con el corazón Con el corazón Piensa con el corazón Piensa con el corazón Piensa con el corazón Piensa con el corazón Oh, 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 oh